hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin más espero que todos se encuentren muy bien hoy les voy a preparar un pan de elote con queso que queda riquísimo bien esponjado si tienes dos con dos latitas de elote miren no tenemos que tener elotes aquí en la casa siempre tenemos este latitas de elote están a 50 centavos con estas dos latitas de elote te sale un postre súper delicioso riquísimo y bien fácil de preparar aquí yo tengo dos latas de elotes de 425 gramos media taza de azúcar morena tengo una barrita de mantequilla de 113 gramos la mía ya tiene sal dos huevos vamos a usar una cucharada de bicarbonato de este una cucharada de vainilla vamos a usar ahí tengo este panito que es pan amarillo de maíz vamos a usar una taza yo estoy usando de este miren también vale como un dólar la cajita solamente vamos a usar una taza estoy usando yo de este queso parmesano estoy usando una taza y media y como tres cucharadas más en la cajita de información les voy a poner todos los ingredientes aquí ya tengo mi molde listo le puse papel para papel para galletas para que no se vaya a pegar abajo y ya le puse su spray de este ya le rocié el spray ya lo tengo aquí listo este es un 9 9 por 9 listo entonces ya tenemos todos los ingredientes para hacer este delicioso pan de elote con queso que queda riquísimo tener con dos latas de elote bien vamos a empezar por abrir nuestro y este pan de elote en la licuadora va así lo vamos a hacer no vamos a dejar tan molido para que nos quede así pues los granitos de elote voy a abrir mis latas de elote y las voy a pasar con un sedazo para sacarles todo el líquido porque lo que yo quiero pues son nomás los granitos de elote así que pues vamos aquí ahorita no hay elotes y pues hay elotes en walmart pero ni tienen granos esos elotes y es que nada más es puro el olote así que mejor vamos a colar este para sacarles todo el líquido y ahorita se los veo se los digo en tazas para ver cuántas tazas nos salían aquí lo tengo ya lo puse a colar en un sedazo y voy a ver cuántas tazas me salen aquí ya tenemos nuestra licuadora lista me salieron tres tazas si ven aquí tres tazas de de los dos de las dos latitas de elote en la cajita de información les voy a poner todos los ingredientes vamos a agregar los huevos dos huevos si tienes dos latitas de elote y dos huevos vamos a hacer este postre súper fácil miren aquí le vamos a empezar a agregar los ingredientes mi mantequilla está blandita yo la taza de azúcar morena no le quiero poner tanta azúcar porque si no luego queda muy dulce y ya pues el granito de elote ya está dulce más o menos una cucharada de vainilla le vamos a agregar una taza de pan de corn muffin de este mix de elote y le vamos a agregar una taza y media más dos cucharadas de queso en polvo parmesano y ahora sí vamos a tapar para moler una cucharadita de bicarbonato se nos había olvidado muchachos vamos a ponérselo porque si no entonces esto no nos va a salir aquí tenemos el molde ya con el papel y ya le puse este su spray acá así para que no nos lo vaya a pegar y ya está bien vamos a poner todo lo que le pongo así les va a quedar la mezcla miren con una espátula y estoy quitando todos los bajándole los bordos pero quería que vean que así les va a quedar la mezcla miren ya tenemos el horno precalentado a 350 fahrenheit y le vamos a dar yo le voy a dar a más o menos como una hora de 50 minutos a una hora acuérdense que cada horno es diferente y cada quien conocemos pues nuestros hornos como también le pueden poner azúcar la azúcar pues puede ser de su preferencia ya sea estibia o el cualquier endulzante que de su preferencia entonces aquí ya está listo vamos a meterlo al horno por 350 fahrenheit más o menos 60 minutos bueno ya está listo nuestro pan de elote con queso miren que bonito quedó bien doradito cuando le meten un palillo y sale bien saquecito es que ya está aquí ya lo vamos a voltear miren ya lo estoy desmoldando le quitan el papel y miren que no se les vaya a pasar de tueste a mí se me había olvidado muchachos le marqué al celular el tiempo y ya se me había se había marcado y no escuché pero quedó bien bonito lo van a dejar que se enfríe y lo vamos a partir para que les voy a enseñar cómo quedaron las rebanaditas de este pan con pan de elote con queso queda riquísimo suscríbanse al canal toquen la campanita para cuando yo subo un nuevo vídeo reciban las notificaciones y pues así miren nada más que está calentito ustedes lo dejan que se enfríe bien yo después lo metí al refrigerador y ay no muchachas con un vasito de leche con un cafecito queda pero si exquisito de verdad queda muy rico y tiene el sabor del elote los pedacitos de elote quedaron quedó muy rico este pan espero que se animen a hacerlo y que comenten ahí comentenme si les gustó comentenme y si lo hicieron por favor pasen a mi canal a darme un like a comentar suscríbanse y pues chicas y chicos nos vemos para el próximo vídeo bye